Hola, ¿cómo están? Soy Rodrigo Cortés Mancilla, académico del Departamento de Trabajo Social de la Universidad Alberto VIII y soy parte del claustro académico del doctorado. Hoy quiero comentarles acerca de algunas de las líneas de trabajo que he desarrollado en un último tiempo, las que dicen relación, por ejemplo, con estudios genealógicos del trabajo social, estudios sobre territorialidades, intervención social y políticas sociales. Esta línea de trabajo dialogan directamente con la línea de investigación y creación del doctorado denominada emergencias, procesos y estrategias de transformación social. ¿En qué dialogan? En que hemos, a través de las investigaciones, propuesto productos que tienen que ver con la innovación en las intervenciones sociales, pero también en la innovación acerca de la investigación, ya que hemos trabajado desde un sistema que nos permite la emergencia de nuevas categorías sociales que dialogan y que ponen en tensión, en cierta forma, las estructuras. Esto bajo la idea de que la transformación social tiene que tener, obviamente, un porvenir y una mirada contemporánea. Tiene que tener una mirada disciplinar, pero también diálogo interdisciplinario y, por qué no, transdisciplinario. Esto implica una mirada hacia ese porvenir del trabajo social que estamos construyendo colectivamente en el doctorado.